En Huesca, el corte de la carretera A1227, afectada por dos desprendimientos a causas de la fuerte tormenta caída a la madrugada de este martes en la Sierra de Guara, mantiene aislados a los núcleos tanto de Yaso como de Bastarás. Yolanda. Gracias. Gracias. La preocupación sobre todo que tenéis es que siguen esos avisos, lo que pueda pasar en las próximas horas. Totalmente, claro. La preocupación es que si se concentra otra vez en el mismo punto la lluvia, pues puede generar que realmente acabe de derribar lo que han reconstruido para que puedan pasar nuestros turistas. porque realmente, claro, hoy, por ejemplo, pues tanto nosotros como la gente que tiene trabajos fuera ya tendremos que movilizarnos unos 15-20 minutos más por el lado de Vierge a Viego para poder llegar a Huesca o Barbastro. Entonces, claro, supone un tiempo, un dinero y bueno que creemos que la otra obra va a costar realmente porque es que el destrozo ha sido importante ¿no? Nosotros mismos nos hemos sorprendido, creíamos que era un poco, pero si habéis ido es que ves el socavón que hay que ha quedado el barranco, realmente nunca lo había visto así ¿no? Entonces, claro Pues muchísimas gracias por atendernos Ildefonso, nos dicen los vecinos del pueblo, nunca habían visto las carreteras y las lluvias torrenzales que tuvieron ayer por la madrugada aquí en Yasó